ya a los fuertes y al pueblo de los santos, permítame ir cerrando aquí saben ustedes que en la mayoría de las denominaciones cristianas prácticamente siguen el mismo patrón en cuanto a entender lo que es el capítulo 8 bueno, ahí está claro, no hay para donde buscarle, está Medo Persia, Grecia dice, pero lo entienden de la siguiente manera, dicen ese rey entendido en enigmas es uno de los mismos reyes que se iban a levantar ahí y ellos le aplican esto a un hombre llamado Antíoco Epífanes se me andaba yendo el nombre, son nombres muy raros, verdad Antíoco Epífanes y se dice que este hombre en verdad, realmente, era sanguinario persiguió a los hijos de Dios, mató gente y la mayoría dicen, ese es pero noten ustedes que a Daniel se le dijo, esta profecía tiene un alcance hasta el fin dice que este rey iba a levantarse no por su propia mano no solito sino que alguien lo iba a ayudar eso me trae a mí el recuerdo entonces en el capítulo 13 de Apocalipsis donde dice y el dragón le dio el poder a quien a la bestia no es por sí sola que la bestia obra sino que recibe la fuerza de un poder superior por lo tanto no podría estarse refiriendo a alguien que vivió por un cierto tiempo y murió sino que este es alguien que en verdad se iba a levantar y no tan solo a destruir o a perseguir cristianos por un cierto tiempo sino alguien que se iba a levantar y perseguir cristianos por muchos, muchos días noten lo que dice la próxima semana vamos a ahondar un poquito más en este detalle dice el versículo 25 perdón el 24 terminamos de leerlo dice y su poder se fortalecerá mas no con fuerza propia y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes pero será quebrantado aunque no por mano humana ah el fin de este hombre es alguien que un día va a ser quebrantado no por mano humana si no es por mano humana de quien es por Dios ¿por qué? bueno porque se le ocurrió a este hombre entendido en enigmas se le ocurrió a este rey desafiar a Dios y dice que se metió contra el príncipe de los príncipes ¿quién es el príncipe de los príncipes hermano? Jesús ¿sí? el zar zarim el príncipe de los príncipes él es Jesús ah entonces tenemos que buscar a alguien que no tan solo fue militarmente fuerte sino que a alguien que también se metió al asunto religioso tenemos que y saben ustedes que no hay muchas opciones no hay muchas opciones donde haya habido un poder que sea fuerte militarmente y que a la vez se meta a querer dominar también en asuntos que tienen que ver con índole espiritual es decir que este se metió con Dios y con Dios si se metió con Dios con él se las va a ver con él se va a encontrar permíteme puntualizar algo aquí dice el versículo 8 del capítulo 8 y 9 capítulo 8 verso 8 y leemos el 9 este macho cabrío refiriéndonos a a este a Grecia dice y el macho cabrío se engrandeció sobremanera pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado y justo fue en la flor de su juventud hermanos que Alejandro muere si y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo que entendemos por eso bueno que reyes los reyes que mencioné pero fíjense lo que dice ahí y de uno de ellos ahora aquí viene la pregunta volvemos a leer la última parte del 8 y en su lugar salieron otros cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo de donde salieron perdón y el 9 dice y de uno de ellos salió un cuerno pequeño de donde salió el cuerno pequeño de los reyes o de los vientos es bien interesante esto si porque de acuerdo a como está escrito podemos entenderlo que de uno de los vientos de por ahí de algunos de los puntos cardinales surgió un cuerno pequeño algunos dicen no, no, no es de algunos de los cuernos de ahí salió otro cuerno pequeño miren analizando bien el capítulo 8 tú te vas a dar cuenta que están utilizándose aquí dos animales que se utilizaban en donde en donde se utilizaba un carnero en los sacrificios por lo tanto aquí vemos nosotros que Dios le presenta a Daniel elementos que tienen que ver con el santuario y esto es bien interesante hacerlo notar ¿por qué? porque esto nos va a llevar a nosotros a ver entonces que ese cementado cuerno pequeño que se levanta es alguien que se levanta para dañar asuntos aspectos que tienen que ver con el santuario allá en el cielo y esto es bien importante notarlo por lo tanto para no romper y escuchen lo que voy a decir y con esto concluyo para no romper el simbolismo que trae el capítulo 8 Dios le presenta a Daniel y le dice mira y de uno de ellos saldrá un cuerno pequeño es decir utilizando estos símbolos del santuario de ahí Dios le quiso dar a entender a Daniel que era alguien que iba a lastimar a dañar asuntos que tienen que ver con el santuario celestial ¿sí? podríamos entenderlo de uno de esos lugares o de uno de esos reyes pero aquí dice que después de que estos reyes cayeron fue cuando se levantó el cuerno pequeño por lo tanto ¿cuándo fue que cayeron estos cuatro reyes? cuando entró el nuevo imperio ¿cuál era ese imperio? el imperio romano sin duda alguna y de ahí se iba a levantar ese cuerno pequeño hermanos la Biblia es clara esta es la segunda mención que se hace del mentado cuerno pequeño y ese cuerno pequeño quiere decir que es importante para Dios porque lo menciona no tan solo en Daniel sino que también menciona en Apocalipsis que se iba a levantar también alguien que iba a tratar de dañar al pueblo de Dios si se repite varias veces quiere decir que es importante y por lo tanto hay que ponerle mucha atención y estar listos porque el reino perdón porque este cuerno pequeño todavía hasta hoy está obrando porque dice que es para el tiempo del fin todavía tiene su aplicación hermanos que Dios nos ayude a poder ir entendiendo día a día un poco más las profecías la próxima semana seguiremos con el capítulo 8 tenemos temas este cortados en los diferentes días por eso los miércoles los de los miércoles los miércoles los sábados los sábados los viernes los viernes ok así que el próximo sábado con ayuda de Dios vamos a hablar de la bestia segunda que ayudó a la primera bestia Apocalipsis capítulo 13 y el próximo miércoles concluimos el capítulo 8 del libro de Daniel vamos a ponernos de pie hermanos vamos a tener una palabra de oración oremos amado padre que moras en los cielos santificado y glorificado sea tu nombre te agradecemos por tu amor y bondad y porque tú nos invitas a poder descubrir a descorrer el velo a través de tu santa palabra que podemos descubrir señor las grandes maravillas que tienes preparadas para nosotros danos entendimiento porque tú dices que los entendidos señor van a resplandecer queremos ser de aquellos que un día resplandezcan el día cuando tú vengas pedimos pues señor que te quedes con nosotros nos lleves con bien a nuestros hogares y gracias por tu amor y bondad y perdona todas nuestras faltas en el nombre de tu hijo amado Jesús nuestro amante salvador lo pedimos y agradecemos amén